¿Te das cuenta? No debí volver por ti, maldita malagradecida. Jamás debí meterme contigo para empezar, sino acostarme con tu prima que me lo pedía. No irás a ninguna parte. Isaiah, muévete. ¡Obligame! Isaiah, déjame salir. ¿Ahora qué? Estamos en vivo, Isaiah. Dile a todo el mundo que me dejarás en paz mientras salgo por esta puerta.